Bueno, no, esto en realidad fue un concurso que hizo la Intendencia, Coca-Cola y el Museo de Fútbol. Ubicaron bien la cancha e hicieron un concurso para marcar el arco donde se había convertido el primer gol, el centro de la cancha y el corner. Y ahora estamos parados en lo que estaría representando el centro de la cancha. Si bien no es exactamente el lugar, porque está desplazado, esta sí es la línea de lo que era la mitad de la cancha, pero el centro justo estaba a 30 centímetros dentro de la pared. Bueno, no pudimos acceder a que la gente de la vivienda nos permitiera instalar la escultura ahí adentro. Y la retiramos un poco hacia el cordón de la vereda para que tampoco entorpeciera nada. El que proyectó esta cancha, la cancha de los bositos de Peñarol, fue Caso, que fue también el arquitecto del Estadio Centenario. Bueno, el Estadio Centenario se hizo específicamente para el Mundial del 30, ¿no? Porque no se había terminado de construir, fue que se jugaron los partidos inaugurales, uno en esta cancha y otro en el Parque Central. Retomé parte del afiche, de lo que tiene que ver con el número uno del primer Mundial. Y bueno, y utilicé los materiales que de alguna manera permitieran que la escultura pudiera perdurar a la intemperie sin demasiado mantenimiento. Y el hormigón también, de alguna manera, como un homenaje escaso en lo que tenía que ver con el Estadio Centenario, que es absolutamente todo de hormigón, ¿no? En la presentación del concurso había que hacer unos fotomontajes y yo no tenía, no sé hacerlo. Y el que me hizo los fotomontajes es un amigo recontra, súper hincha de Nacional. Y bueno, y en definitiva esto apuntaba a rescatar algo. En algún momento se habló de la posibilidad de que las partes lustradas, como habían algunas en negro, pudieran haber algunas en amarillo. Y semi-subliminalmente marcar algo. Y bueno, yo me negué un poco apuntando a que esto, si bien rescata lo que era la cancha de Peñarol, el verdadero motivo es marcar el lugar donde se hizo el primer gol, que cuando se inauguró estuvo, bueno, llegó una, mandó una carta a Blatter o alguien escribió una carta en nombre de él, y en donde decía una de las cosas que, bueno, que en ese momento todo el mundo comentaba también, ¿no? Que el gol más rápido puede ser superado, el último también, pero el primero va a ser siempre el primero, ¿no? Acá, ¿no? Esto en buena parte está hecho en taller, pero después hay mucho trabajo que es acá en el lugar, ¿no? Entonces, esos días que fueron una semana que estuvimos trabajando acá, estuvo muy bueno por la relación, la interacción con la gente, ¿no? Cuando venía en el camión con el arco a bajar con una grúa para bajarlo, salió un vecino y dijo, ¡Oh, y esa porquería van a poner! Y otro, el vecino que vivió enfrente al arco, estaba recontra orgulloso y chocho de la vida, con que eso se hiciera ahí, o sea, clasificó a Uruguay y podía ir a ver a Uruguay algún partido de Brasil. Yo tengo un hijo de 19 años que le venimos hablando hace un tiempo, y bueno, ya hemos hecho el viaje a Brasil de 50 maneras distintas, con casa robante, con camioneta. En la época del Mundial, estoy pendiente del Mundial, ¿no? El fútbol me gusta mucho, soy espantoso juguéndolo, pero es un deporte que me parece que es el deporte más lindo que hay. Todo lo que tiene que ver con el deporte y que pueda estar con el arte, me interesa. Por los 120 años de Peñarol, la Comisión Directiva me invitó para que yo hiciera una escultura marcando lo que fue donde era la primera cancha de Peñarol, allá atrás de los talleres. Hacer una escultura que fuera la piedra fundamental, o lo que fuera, me encantaría. Me encantaría poder hacer algo en el estado de Peñarol, eso sería un placer, digo, ¿no? En esta línea es donde estaba ubicado el arco, donde se hizo el primer gol. En realidad, la ubicación exacta es la medianera entre esas dos casas, que por razones lógicas no pudimos ubicarlo exactamente. Sobre lo que sería la línea final, la trasladamos hacia el cordón de la vereda como para ponerla en un lugar donde no molestara y no pasaran cañería y ese tipo de cosas y que tampoco estuviera muy encima de las construcciones. La idea fue colocar algún texto que tuviera una representación, que tuviera una comunicación bastante directa con la obra. Y bueno, si bien el ángulo que está representado acá no es el que originalmente se decía que era donde dormían las arañas, sino que era el ángulo de abajo allá. La ratonera, claro. Ahí está. Cuando meten una pelota en el ángulo, todo el mundo dice, uh, la metieron donde dormían las arañas, aunque no es, digo, como que se fue transformando eso, ¿no? Es más, hubo una anécdota que está bastante buena, que es ubicaron la cancha y todo, estaba bárbaro. Bueno, acá se hizo el primer gol, pero no sabían en qué arco. Y no había ninguna referencia de qué arco era. Y el arco lo descubrieron porque en un comentario del partido decía el segundo tiempo, el viento favoreció a no sé quién, y fueron a los pronósticos de meteorología de ese día y descubrieron hacia dónde era que estaba el viento y eso, y fue por eso que supieron de qué lado era que estaba el arco que se había convertido el gol.